Hola, feliz, hola, marina, vivir mi vida, la, 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 la. Rosario Romero, de la ciudad de Villeta. Me gané este hermoso camión gracias a la gente de Talisman y sigan apostando por el número uno, Telebingo. En billeta, Telebingo número uno. Soy María Lourdes Barra Balbuena de la ciudad de Capiata y gracias a Telebingo me gané esta camioneta. Compré un solo cartón y gané esta camioneta. Que confíe en Telebingo, que pruebe la suerte. ¡Hasta Telebingo!